bueno corillo este es el Brian del futuro este en el vídeo que van a estar viendo a continuación estamos haciendo un full review de las cuerdas de string joy que me enviaron by the way con este modelo no voy a mencionar el nombre no tiene nombre la guitarra no tiene marca las cuerdas que estamos usando en esta guitarra a continuación vamos a tener un vídeo este haciendo un antes y un después de las cuerdas que tenía esta guitarra puesta y la diferencia de unas cuerdas 2 a unas cuerdas bright puestas directamente del paquete de string joy que queremos aprovechar by the way y darle las gracias a string joy por enviarnos un package completo para probar de las cuerdas de string joy diferentes sets que yo les pedí guitarra 8 guitarra 7 guitarra 6 y me la cambiaron súper rápido so este vídeo es única y exclusivamente para demostrar la importancia y la diferencia que hace en grabación con una guitarra 8 cuerdas específicamente 10 a 80 punto 10 a 80 de string joy y ese es el set que nosotros le pusimos a esta guitarra y hoy el vídeo va a ser un poquito más diferente porque es un tipo vlog del proceso de cómo se estaban cambiando las cuerdas y whatever después vamos directamente al antes y el después con varios riffs unos van a ser en tiempo real otros van a ser procesados con una mezcla mi introducción va a ser corta hoy anyway ya los vídeos están grabados quería pues como que hacer un intro oficial para este vídeo sonada a continuación voy a estar poniendo los vídeos que se grabaron mientras estábamos haciendo el cambio de cuerdas y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De YouTube la semana que viene Que by now pues Ya ustedes saben lo que Hicimos el release de Stringjoy Este, mejor dicho El announcement de Stringjoy Estamos trabajando el primer Video de guitarra con esta 8 cuerdas que ustedes me han visto usarla bastante Este, y Nada, le estaba aplicando la cuerdas Estábamos haciendo como un video mucho más corto Para lo que va a ser para Instagram, Facebook Este, maybe Reels Short Reels en YouTube Y TikTok Este, actually, ellos me mandaron Tengo otros tos aquí, que me los enviaron Gracias a la gente de Stringjoy Me trataron súper cabrón Estaba debatiendo Si para este video Primero probar la 10.85 O la 10.80 Pero me voy a ir con la 10.80 Primero Por una razón en particular Y es que La 85 Va a necesitar un boquete Mucho más grande Ahora mismo aquí No tengo mi taladro Ni la barrera Que va a entrar para esto Eso antes de pasar el papelón De la historia Lo voy a dejar con El Gauge Más cercano Que tenía esto antes Y yo sé que Esta va a servir Eso me voy a ir primero Con la 10.80 Vamos a estar haciendo el review De la 10.80 Primero Y Después de ahí pues Este Hacemos otro video Probando la 10.85 Keeping in mind Que tengo que hacer ese ajuste En el clavijero Para Lo que va a ser Este Test De una y otra Capturé par de audio De las cuerdas Dos Que son estas cuerdas Que tenía Este Y Que ustedes puedan apreciar Lo que es Un cambio de cuerda Back to back Y estoy tratando de documentarlo Lo mejor posible So Un pequeño update Más adelante voy a poner Otro update De cuando monte la cuerda Y las pique Y después tenemos que seguir Firmando Para lo que va a terminar De ser El Final De El video De string Que hoy Ustedes no tienen Puta idea De cuanto Yo odio Cambiar cuerda Pero el caso De hoy es especial En verdad Porque Hace tiempo No le doy Un cariño A esta guitarra Como ya les dije En la parte Posterior Pueden ver Mi cara De felicidad Afinando Esta mierda Y ya las estoy Y las pique De una Y no quiero Ni pensar Yo nunca Voy a decir Siempre Las cambio De una Por una Pero Y ya está Comenta Pues las pique Con el piano Digital Vamos con el piano Digital No voy a maldecir todavía Pero voy a semi Maldecir Me semi Cago en la madre Y vamos a resolver Esto para resumir El fucking video ¿Por qué? Porque son Ya las 7 y 35 Y creo que llevamos Ya como 3 horas Para 20 segundos Me gusten No ven Porque no Ahorita Cuando tienen Un destornillador Esto es normal Esto es de esperarse Esto está cabrón Seguro que el destornillador Que estaba aquí El único que tengo Ahora mismo No iba a poder Coger este cabrón Tornillo Coge este Irrelevante Probablemente Este también Es más pequeño Que este Irrelevante Pero este cabrón Bailando Seguimos Voy a grabar ahora El demo Tenemos la cámara Se tiene atrás Y quiero que escuchen La resonancia De las cuerdas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Este video fue traído a ustedes por Stringjoy también. Vamos a estar próximamente haciendo los demás reviews de las cuerdas 6 cuerdas, de los sets 6 cuerdas, otros con 7 cuerdas y otros diferentes gauges que tenemos también para 8 cuerdas. Suscríbete al canal, no olvides suscribirte, no olvides clickear el link de abajo para que puedas comprar por las cuerdas de Stringjoy. Y también no olvides dar like en la página de Facebook, encuéntranos en TikTok, que también estamos en TikTok, estamos en Instagram como siempre, bien activos en Instagram. Vamos a estar subiendo los clips de la diferencia de uno y otro en las redes sociales más importantes, Instagram, Facebook, probablemente Twitter y TikTok. So nada, nos encuentran por ahí. No olviden suscribirse al canal, nos vemos la semana que viene y no olviden comprar las cuerdas de Stringjoy.